Jorge, que nos tiene, sección de manualidades, adelante con ellos. Así es, efectivamente ya está con nosotros Laura Mejía y nos va a enseñar a hacer una envoltura con un birrete de graduación y pues efectivamente, quiero que la vean, miren nada más que bonito está. Laura, bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Quiero decirle a la gente de Radio Fórmula que nos está escuchando, esta es una envoltura distinta para un regalo de graduación que es un libro. Ahorita estamos platicando, ¿quién regala libros? Ahorita ya casi nadie. Pero entonces, Laura, ¿qué vamos a necesitar para hacer esta manualidad? Mira, Jorge, todo esto va a ser con material que muchas veces tenemos en casa. Todo es papel foamy. Necesitamos papel foamy negro, necesitamos papel foamy dorado. Dorado, ok. En este caso lo utilicé con brillantina que luce un poquito más. Se ve muy bonito. Necesitamos una hoja blanca, necesitamos pegamento y muchas ganas de trabajar. Eso es lo más importante. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a envolver nuestro libro o el detalle que le vayamos a entregar a nuestro graduado. Ok. Y de preferencia, pues un color vistoso, en este caso sería el negro, ¿no? Negro, buenísimo. Lo forramos completamente. Pueden utilizar pegamento del frío o pegamento caliente. A mí me gusta más utilizar el caliente. Laura, algo que te quería preguntar era precisamente eso, el silicón caliente seca rapidísimo. Sí, correcto. Y el silicón frío tarda un poquito más. Un poquito, así es. Pero dependiendo como estén acostumbrados a manejarlo. Yo trabajo muy bien con el caliente y prefiero utilizarlo. Perfecto. Vamos a forrar nuestro libro o el detalle que vayamos a entregar a nuestro festejado, graduado. Ok. Sí, y ahora vamos a proceder a hacer el birrete. Ok. Miren, para hacer, dependiendo del tamaño del libro, vamos a recortar un cuadrado con nuestro foamy dorado. Ok. El tamaño del cuadrado que yo traigo es de 5 centímetros por 5 centímetros. Perfecto. Sí, vamos a utilizar un rectángulo y este rectángulo tiene 3, de 3 centímetros por 5 centímetros. En una de las orillas, el del rectángulo más largo, vamos a hacer dos ondas. Ok. Sí, para simular la capucha donde va el frío. Y va a quedarnos como un piquito. Correcto, exactamente. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a utilizar nuestro botón. Ok. Vamos a recortar un cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros. Aquí vamos a poner un poquito de pegamento en el centro, en la parte de atrás, y vamos a ir pegando cada una de las orillas para formar ese botón que tiene que ir al centro del birrete. Ok, que es en la parte de arriba. Correcto. Ok. Vamos a recortar una tira, esta es de 2 centímetros, 2 milímetros. Ok, bien delgadita. Bien delgadita, sí, es lo que va a simular el... El cordón de la bola. El cordón, exactamente. Ok. Y vamos a recortar todo esto con dorado. Ok, siempre nuestro foamy dorado. Así es, vamos a hacer otra tira de 2 centímetros por 7 centímetros y vamos a ir recortando centímetro, 1 milímetro. Hacer como unas pequeñas pestañitas. Correcto, unas pestañitas y lo que vamos a hacer es darle vuelta para formar el... La borla. La borla, correctamente. Una vez que tenemos todo esto, vamos a irlo pegando y vamos a formar nuestro birrete, ¿sí? Ok, mira que bonito nos quedó. Ahora, todo graduado tiene un diploma. Sí, claro. Sí, entonces para esto necesitamos una hoja, la mitad de una hoja y la vamos a enrollar. Bueno. Una hoja blanca. Ok. La vamos a enrollar, recortamos un pedacito de nuestro papel dorado. Ajá. Y vamos a hacer la envoltura. O sea, sería como de unos 2 centímetros por unos 5 centímetros. Ok. Y para formar esto, que es este. Un diploma o un pergamino ya este para nuestro graduado. Correcto. Ahora, lo que vamos a hacer es pegarlos. Ajá. Eso, ya quítalo, Jorge. En la orilla. Bien. En la orilla de nuestro libro. Y en la orilla del libro. Todo alrededor. Todo alrededor. Ajá. Les sugiero también recortar una tira de un centímetro por 50 de largo. Ajá. Y vamos a irlo pegando a la orilla para darle más vistosidad a nuestro regalo. Ok, se va a ver súper bonito ya esto con el contraste del negro con el dorado. Correcto. Así es, Jorge. Vamos a repetir rápidamente los materiales. Vamos a necesitar papel foamy negro y dorado. Una hoja blanca, pistola de silicón, tijeras y regla únicamente. Correcto. Así es. Si alguien quiere contactarte para hacer este, aprender a hacer todo esto, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, con mucho gusto. Tengo una página en Facebook. Me localizan como CreaGDL, Crea con K de Kilo. Ajá. Y ahí pueden ponerse en contacto conmigo o marcarme al WhatsApp 3335-8284-17. Perfecto. Entonces, ya lo saben, si queremos aprender de alguien a utilizar todo lo que tenemos en casa y lo mejor, poner a nuestros niños ahora ya que están de vacaciones, a que hagan manualidades con Laura, lo podemos hacer. Y utilizar la creatividad, ¿no, Jorge? Claro que sí. Es lo más importante. Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y, Ceci, volvemos contigo. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge.